Un sapo gigante se tragó a una persona. Hola Néstico, tu casa es aquí sentado, tú no lo sabes aquello, un sapo gigante. ¿Sapo gigante? ¿En serio que en este lugar salen estas cosas? Sí Néstor, en este lugar hay un sapo gigante y se lleva a las personas que están sentadas ahí. Si a mí no me sale ese animal, yo lucharé contra él. Néstor, tú no puedes contra ese sapo, ese sapo es muy fuerte y además él te puede llevar hacia las profundidades. ¿Creen que el sapo se lo haya tragado? Déjame tu opinión en los comentarios.